¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a MH Music, mi nombre es Michael y hoy vamos a hablar sobre el famoso repost que todo el mundo utiliza en Instagram Muy bien, aquí está mi Instagram, by the way, te invito a que le des ahí en follow y me sigas y te enteres de todas mis publicaciones, te van a encantar Vamos a seguir con el video, pues el famoso repost que todos los artistas hacen y que estoy seguro que usted pregunta cómo es que ellos hacen esto Te voy a enseñar lo que es el repost Por ejemplo, esta foto de un pana que hizo un repost con una de mis publicaciones, DJ Gizzy By the way, te invito a que lo sigas, hace buena música El famoso repost es este pequeño diseño que sale en la foto que tiene un símbolo de repost, right there Tiene la imagen de perfil del artista, el cual hizo la publicación original y tiene el nombre de usuario de Instagram de ese artista Todos vemos que los artistas famosos a menudo hacen repost de otros artistas de fotos de otros artistas y hoy te voy a enseñar cómo hacer esto Pues, para tú hacer esto, no hay Photoshop ni nada por el estilo Simplemente hay una aplicación que tienes que descargar Se llama Repost, así mismo se llama la aplicación Vamos a ver la aplicación, te la voy a enseñar Está aquí, esta aplicación de color azul con el logo de Repost Vamos a abrirla, ok Cuando tú abres la aplicación por primera vez Lo que te sale muy poco, te va a salir un tutorial de cómo hacerlo Pero yo te voy a explicar aquí La aplicación no tiene mucho contenido en sí Solamente tiene el logo de Instagram Allá en la esquina superior derecha Que allí es donde vas a hacer clic Para ir a Instagram Allí busca la foto de quien sea que tú quieras buscar Vamos con un artista Vamos con un artista Por ejemplo, del artista Alex Zurdo Que me encanta mucho su música Vamos a coger una foto de Alex Zurdo Vamos a tomar esta foto Ok, le voy a hacer un Repost a esta foto Tal como lo hacen los artistas Lo que vas a hacer es que para hacerlo Vas a ir a donde están esos tres puntitos Justo encima de la foto superior Esquina derecha Espero que haya entendido lo que dije Le das clic donde dice Copy Share URL O sea, copiar el enlace de compartir Le das clic ahí Cuando se copie Así como dice en esa letra verde que salió Ahora vas nuevamente Ya que lo copiaste A la aplicación Repost Que te dejaré en la descripción de este video Los URLs de esta aplicación Para que la descargues O en una de las anotaciones Que saldrán aquí en este canal Le vas a hacer clic Donde acaba de salir la aplicación Le das clic allí Y ahora te aparece el diseño de Repost Que está allí debajo En la esquina inferior izquierda La vas a ver Está el logo de Repost Está la foto de perfil del artistas Y está el nombre de usuario de Instagram De ese artista Si quieres puedes moverlo Y ponerlo en la esquina Que a ti más te plazca Como yo lo he hecho También puedes cambiar de color Puedes ponerlo negro O blanco Negro Puedes ponerle el diseño negro O blanco Negro o blanco El que más te guste Por ahora le llama más la atención El negro Le voy a dejar en el negro Ya todo lo que tienes que hacer Le das clic en Repost Clic en Repost En ese botón que está allí Y aquí te da un pequeño tutorial De cómo hacerlo Mira allí Mira allí Mira cómo se ve ese dedito ahí Lo único que vas a hacer Tener que hacer es pegar Pegar la información El hashtag De la aplicación de Repost El usuario del artista Entonces le das donde dice Got it O ya lo tengo Ahora vamos a ir a Instagram Te va a salir inmediatamente Es compartir en Instagram Vas a tu Instagram Allí te sale preparadita la foto Como la ves Vamos a dejarla ahí Para que se vea Repost Le das a Nets En tu Instagram Si quieres puedes cambiar Hasta el filtro Si quieres Como quieras Yo lo voy a dejar tal Y como el artista la publicó Al surdoco Dios te bendiga mi pana Vamos a hacer un filtro en un día ¿Qué tú dices loco? Claro que Le vamos a hacer Como lo decía el tutorial En la aplicación de Repost Vas a dejar el dedo presionado Un momento Y aparecerá La opción de pegar Le das clic allí Y aparecerá la información Que se supone que pegues Por la aplicación de Repost Puedes escoger el hashtag Vamos a coger este Que tiene 3599 Hashtag Ok Estamos bien Ya está ahí Si quieres añadirle una información extra La puedes añadir Lo que tú quieras Ya que hagas todo esto Solamente tienes que hacer clic en Share Y ahora Ya has publicado Ya has hecho el Repost De la foto de este artista Pues así es como los artistas Y nosotros nos preguntamos Yo me preguntaba mucho ¿Cómo carajo es que Esta gente hacen eso? Y por fin ya lo descubrimos Bueno Todo se puede saber en la vida Nada es imposible Y sobre todo Cuando tenemos a Jesús De nuestro lado Nada es imposible Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Flipese 413 Si estás viendo este video Y eres un soñador Así como yo Y tienes muchos sueños por delante Te animo a que te agarres de Jesucristo Que busques al Señor Y él concederá las peticiones Y él concederá las peticiones más profundas De tu corazón Ok Eso es todo Voy a darle un like Sígueme en mi Instagram De NH Music Que es la compañía Nuestro canal de YouTube Donde hacemos todos estos tutoriales Y le brindamos los mejores servicios A cada artista independiente De todo tamaño Así que ya ustedes saben Gracias por ver este video Y quiero informarte Que ya estamos trabajando En mi video musical Que se llama La creación le canta Una de las canciones más populares De las que he hecho Dentro de los pocos seguidores que tengo Y estamos haciendo el video click ya Saldrá la próxima semana Así que si estás viendo este video Y ya es la próxima semana Solamente tienes que hacer click aquí Y verás el video completito Gracias por ver este video Te animo a que entres A la página principal De este canal Y te enteres de nuestras playlists Que te interesarán Bastante Cualquier duda Dejala aquí en los comments O contáctame en mis redes sociales Que estarán aquí debajo En la descripción de este video Bye bye